Música Estamos con Juan Cútulas que, Juancito, con el número 502, larga en la categoría Master D. ¿Cómo estás Juan? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo te fue? No muy bien, pero volví a romper el amortiguero trasero, algún problema tiene ahí, algún repuesto, que se hicimos el mismo y se volvió a romper, así que me quedé sin amortiguador en los dos primeros especiales. Y bueno, yo la suerte de traerle el amortiguador viejo y traerlo a Nico, porque yo la verdad que no lo hubiese cambiado. Así que funciona como mecánico también el señor. ¿Lo viste? Por el mismo precio. Exactamente, por el mismo precio. Así que me lo cambió en 8 minutos, porque llegué jugado, digamos, acá. Acá, impresionante, así que pude después disfrutarlo y el especial, la segunda vez del especial 1 y la segunda vez del especial 2, la disfruté mucho y creo que anduve muy bien. La verdad, cuando está el amortiguador roto, vos vas peleando porque no se agarra. Me costó hasta subir la subida de los enlaces, porque queda patinando. Pero bueno, es cuestión de darse maña, de viejo mañero, y la vamos llevando, ¿viste? Por supuesto, mucho más despacio, pero la va llevando. Nada que decir el circuito muy bien, bien pensado. Eso, ¿no? Bien pensado, porque que todo esté en un solo lugar y que el enlace salga al mismo lugar, los dos especiales salgan al mismo lugar. La verdad que es muy bien pensado para que se agarre mejor experiencia en Argentina para hacer el fin. Entonces no se complica hasta toda la gente en el mismo lugar. La verdad, los felicito a los mendocinos, la pensaron muy bien. Y la sorpresa de que estuvo visitándonos Nico. Exactamente. Así que, ¿vuelve a las carreras? Ahora como asistente mecánico, que me vino bien. La verdad que vino espectacular que haya venido. Y no sé si querrá correr alguna otra carrera en Argentina, pero sí vuelve a España. Bueno, sí, vuelve a España. Después de julio, vuelve a España. Pero en una de esas logramos convencerlo que corra alguna carrera.